En redes sociales circuló un video ocurrido supuestamente la mañana de este domingo en el aeropuerto de Torreón en Coahuila, donde una mujer tuvo que ser retirada de la fila cuando pretendía registrarse para abordar un vuelo pues prácticamente su vestimenta no era la adecuada para un lugar público. A pesar de que existen varias hipótesis y teorías de por qué la mujer se encontraba vestida de esa manera, la más factible es que posiblemente se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente.